¿Qué es la identificación de las prendas de vestir halladas en la megafosa del municipio de Alvarado con 174 cráneos? Se lograron reconocer las credenciales de dos personas que son familiares e integrantes de colectivos de desaparecidos en el estado. Una integrante del colectivo Solecito, Florinda Suárez, reportó el hallazgo de la credencial de una persona que resultó ser hermano de un compañero de búsqueda, así como la identificación de una persona que reconoció otro miembro del colectivo. Apareció una credencial de una persona que dijo que era su hermano, punto punto punto, identificó la credencial de lector y otra persona que dijo que conocía una de las credenciales también, dijo. En el tercer día en el que los familiares de personas desaparecidas acuden a la Dirección General de Servicios Periciales de Jalapa, dijo que a pesar de este hallazgo, no se puede decir que estén entre los restos pues se trata únicamente de indicios. Cuando dijeron que los identificaron los apartaron y los llevaron a otros cuartos, refirió la activista. La mujer busca a su hijo Daniel Suárez, aunque este no aparece en el registro fotográfico de la Fiscalía General del Estado. Hasta ahora suman 300 personas las que han acudido a los servicios periciales a conocer la ropa y credenciales del lector que fueron encontradas en la fosa de la comunidad del Arbolillo. Reproche a Yunes en otro tema, Lucy Díaz reprochó que en el reciente hallazgo de Arbolillo, ya fueron hallados los restos de tres desaparecidos en la actual administración de Miguel Ángel y Yunes Linares. Razón por la que aseguró que el estudio antropológico forense que mostró la Fiscalía General del Estado, que sostiene que la antigüedad de las 32 fosas supera los dos años, tiene más una connotación política que un fundamento científico. Son dos hombres y una chica, jóvenes desaparecidos en el gobierno de Yunes y que fueron encontrados en Arbolillo, ya están corroborados. Decir que todos los cuerpos tenían dos años de desaparecidos fue la mentira y estupidez más grande que han dicho, reprochó, el universal y proceso el colectivo solecito reprochó las formas de poco tacto que tuvo el gobierno de Veracruz para llevar a cabo la exhumación de 174 personas y el manejo ministerial y mediático que se le dio. Rosalía Castro, integrante del mismo colectivo, reprochó que no se respetaron los protocolos de la ley de atención a víctimas, y denunció que existió mucho desaseo, pues la Fiscalía ni siquiera notificó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, ni a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, CEJAB, ni a los representantes de desaparecidas para una exhumación, que respetando la normativa se hubiera llevado cuatro o cinco meses. ¿Dónde estuvo? Si estuvo, la policía científica, ¿dónde están las bitácoras de cada una de las 32 fosas que exhumaron? ¿Dónde están los restos de los hallados en arbolillo? Si sabemos que en periciales ya no cabía un resto más, por todo, ¿lo hallado en colinas de Santa Fe? ¿Dónde está el testigo protegido que dio el pitazo de esta fosa? Creo que el desaseo es total, recriminó Castro, quien busca a su hijo Roberto Carlos Caso, desaparecido en diciembre del 2011. Lucy Díaz y Rosalía Castro coincidieron en que las formas en que la Fiscalía procedió con la exhumación de 174 cráneos y cientos de restos óseos ponen entre dichos los trabajos de la policía ministerial. Ellos hicieron en un par de semanas, lo que en un verdadero trabajo se tenía que haber llevado cuatro o cinco meses, pero a la Fiscalía le interesaba sacar cifras, resumir un logro. No entiende que se trata de seres humanos, de nuestros tesoros, de nuestros hijos, resumió Castro. Desde el viernes por la tarde, el auditorio de la Dirección de Servicios Periciales de Veracruz fue establecido como el punto de arranque para que integrantes de colectivos de desaparecidos emprendieran la tortuosa tarea de tratar de identificar algún indicio que se traduzca en el hallazgo de sus seres queridos. Lucy Díaz criticó que en el discurso político el gobierno de Yunes y el fiscal, Jorge Winkler sólo quisieron lucirse con dar la noticia de una exhumación gigante, cuando en la realidad violaron muchos protocolos en la Ley General de Atención a Víctimas. Quisieron vanagloriarse, lucirse, cuando los pendientes que deja este gobierno son muchos, nunca se hizo el panteón ministerial que prometieron, tiene más de un año que Winkler no se reúne con los colectivos de desaparecidos, abandonaron los trabajos de colinas de Santa Fe, todos los problemas que encontró el gobierno de Miguel Yunes los dejó igual. Díaz señaló que el colectivo Solecito envió oficios desde junio del 2018 pidiendo una búsqueda en la región de Arbolillo en Alvarado, pues ya había sospechas de que ahí se encontraba otro gran cementerio clandestino. El viernes por la mañana, la prensa logró entrar a los alrededores del nuevo cementerio clandestino, mismo que se encuentra en medio de una zona de alta pobreza, esquivando pequeños corrales de cerdos y enchalupas pesqueras que ya trabajaron en el sistema lagunar por la madrugada. Ahí, con la sorpresa del anuncio, cuando aún no concluyen los trabajos de exhumación, una cuadrilla de policías ministeriales se mostró sorprendida por la entrada masiva de periodistas. Del jueves pasado, fue la cuarta narcofosa hallada en Alvarado, ubicada a 50 kilómetros del puerto de Veracruz. El primer cementerio clandestino fue hallado en diciembre del 2013, cuando un reporte de lugareños llevó al descubrimiento de siete cuerpos semienterrados en un lugar conocido como Playa La Cava. La segunda, en mayo del 2015 en un islote fueron desenterrados casi una veintena de cuerpos. Aún con Javier Duarte como gobernador, el entonces vocero de la Fiscalía General del Estado, FG, Omar Zúñiga negó a los reporteros el hecho, asegurando que, tras una inspección de forenses y ministeriales solo se encontró estiércol de vaca. Tras la presión posterior de colectivos de desaparecidos, la FG admitió en rueda de prensa la existencia de únicamente seis cuerpos. La tercera ocurrió en marzo del 2017. Elementos de la Secretaría Armada de México, Ejército Mexicano y de la Fiscalía General del Estado tardaron tres días en trabajos de exhumación para rescatar 46 cráneos y cientos de restos humanos en un predio particular, también de arbolillo, en Alvarado, Veracruz. Se trabajaron ocho fosas, las cuales se encuentran ubicadas aproximadamente a 10 kilómetros al centro de Alvarado, ello en un perímetro de 120 metros cuadrados, que es colindante a la laguna de Alvarado. De dichas exhumaciones hasta el momento se han extraído 46 cráneos más múltiples partes corporales, detalló en aquella ocasión el Fiscal General del Estado, Jorge Winkler. Este nuevo macro cementerio del crimen organizado fue descubierto por autoridades del gobierno del panista perretista, Miguel Ángel Llunes Linares a poco más de 80 días de que concluya su administración, la tarea titánica de encabezar los trabajos de reconocimiento de cuerpos, entrega, restos óseos y recepción de familiares de víctimas va a contrarreloj, razón por la que corresponderá tanto al próximo gobierno federal, al igual que al entrante gobierno estatal reencauzar los trabajos de identificación de cuerpos hallaros en arcofosas. ¡Gracias!